¿Alguna especial a Gilbert? Pues me espero hasta que venga Si Te piensas que te venga verdad? Si Que caloronazo Y estabas comiendo ahí en los tacos o que Berito? No estaba yo esperando Esperando a ver si alguien pase para comer tacos Si verdad? Estan mas buenos los tacos, sabes cuáles Berito? Unos que están mas para allá Si Unos de un caldo camarón Si, ahi tambien muy ricos verdad? Ahi te miré una vez a ti Si en las mañanas Y te ven vas ahi Berito? No, esta caro Si? Ah de principio empezaron con 15 pesos el carro Pero si se vendía bastante Y no podían tener una modesta Si ya se Pero si estuvo Estuvo buena la venta Si que bueno Si En las mañanas Si Y viniste a ver de los trabajos Aqui siempre andas verdad? Donde estabas trabajando Si Ahi esta bien bueno Tambien los desayunos Ahi trabajaban unos muchachos De sobrinos de mi tia Mili Si Nunca he ido paquete He hecho mentiras Pero dicen que estaba muy rico Si ya te digo Berito Si Si pero ahorita vamos ahi a las odas Ahi vamos a las odas No mas que nos tenemos que atravesar ahi Todo ahi para ir a las odas Ahi vamos No de ese lado Ahi esta en la esquina Aja Tambien ahi Si verdad? Si verdad? Ahi nos vamos Tu sabes que tu deseo son ordines Berito eh? No mas una sola Si Si esta bien Si Si Esta haciendo mucho calor Berito Y yo tambien si vi que me compro algo Nos compramos algo como ahi en el Oxxo Se me antojaron bien a tus palomitas Y tu moto tiene Y tu motocicleta tiene el hoyo para una soda Si Algo